Así es, la Facultad de Agronomía quiere homenajear a los docentes y no docentes que prestaron labor en la institución. Después de 30, 35 años de trabajo y de esfuerzo, de trabajo en la educación, hoy llega el Día de Reconocimiento a todos ellos. ¿A cuánto asciende el número de docentes y no docentes que van a ser distinguidos en esta ocasión? En este acto son 15 compañeros, docentes y no docentes, que van a recibir la resolución del acto de homenaje y un pequeño presente por parte de la institución. El hecho en sí ya quedó para quedarse en espacio y tiempo. Si bien ahora, a medida que se vayan jubilando, tanto trabajadores docentes como no docentes, este tipo de reconocimiento se va a seguir efectuando por parte de la Facultad. Sí, así es. Esta es la tercera ocasión que hacemos. Ya hemos tenido en otras oportunidades una gran cantidad de docentes y en la medida que van realizándose las jubilaciones correspondientes, juntamos a un grupo determinado y hacemos este acto. Así que en futuros años también vamos a hacer este tipo de homenaje porque es muy merecido para todos ellos que han prestado su labor en la institución. Son muchos los años precisamente que han estado trabajando activamente, ¿no? En el seno de la Facultad, tanto en las disciplinas de agronomía como en las disciplinas de veterinaria. Sí, así es. Tanto son docentes y no docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en este contexto también es importante destacar que hay compañeros de distintas disciplinas y áreas temáticas de veterinaria como de agronomía y distintas áreas de la parte no docente, de la actividad no docente que son tan importantes también en el actuar diario de la Facultad. Gracias.